La gran transformación que hemos querido hacer en el país es producir oportunidades. Oportunidades para que uno pueda tomar una decisión y ser mejor que sus padres, que sus abuelos. Solamente hablemos de dos carreteras. La carretera que va de Rancho Panado y que termina aquí en Puerto Inca. Esa carretera son más de 300 millones de soles. Esto es una oportunidad que estamos creando. Resuelve la vida, asegura el futuro. De Puerto Inca y de todas las poblaciones amazónicas que se encuentran en esta zona. Esta primera piedra que involucra un monto de inversión de mil millones de soles. Porque son estos tres tramos. Ustedes no saben. No saben la batalla que hemos tenido que dar para conseguir este financiamiento de mil millones. Para esta región olvidada del país. Por eso es que Deisi decía que el siguiente gobierno y los siguientes tienen que continuar este esfuerzo. En beneficio a la selva. En beneficio a Huánuco. Que esto no se quede en un gobierno. Esta es una de las obras que va a tener que continuar sí o sí. Si pretende ser del Perú, si pretende obtener el voto de Puerto Inca y de Huánuco, debe comprometerse públicamente a que va a continuar esta obra. Ya estamos hartos de que vengan acá a Puerto Inca, a Tornavista, a Puerto Azul. A veces ni llegan, a veces no les da la gana a los candidatos a venir acá. O vienen con tacitas, con regalitos así, a tratar de comprar el voto. Eso ya pasó, eso es del siglo pasado. Hoy día lo que tiene bien claro las autoridades regionales, las autoridades provinciales, es cuáles son los proyectos de desarrollo que se requieren para mejorar la calidad de vida, en este caso Puerto Inca y en Huánuco.